Hoy es el día de las elecciones generales al Parlamento de la Isla Salomón. Cada provincia escoge sus candidatos al Parlamento. Y ahora os voy a enseñar cómo lo preparan todo. Esto es una de las clases de la escuela. Aquí es Walter. ¿Qué es el presidente? El presidente de la Isla Salomón. ¿Polling assistant? ¿Qué es el presidente de la Isla Salomón? ¿Polling assistant? Ah, ok. ¿Estás revisando que todo está bien? Sí. Y yo vi un video el otro día que Walter me ha mostrado. Y esta es la caja donde van a poner los papeles con todo esto. Y luego tienes que poner algo aquí. Y vamos a ponerlo con un cil aquí. Este cil. Ah, sí. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así y cerrarlo aquí. Y empieza a las 7. Pero a veces esperamos. ¿Sabes el tiempo de Salomón? Sí. Es como el tiempo de España. Nos hacemos lo mismo también. Sí, te veo a las 7. 7.30, 8.00. Sí, así que empezará a las 7.00. Pero no hay gente que viene todavía. No hay gente que viene. No hay gente que viene aquí. No hay agua está engajada en la caja. Qué gente que va a ir. No hay gente que van a ir. Ok. Oh, ya. Ok. Ok, ok. Ahora están comprando que todo está bien. No puede abrir la caja. Y ahora la elección puede comenzar. No puede abrir la caja. 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 Ahora voy a declarar que la elección de la caja está abierta. La caja está abierta. Ok. La caja está abierta en la caja. En la caja está abierta en la caja. Francis va a ser la primera gente en Fatakalua a votar. El voto ha abierto el oficio de la elección. Están comprando su nombre. El sistema de la caja está abierta. En la caja está abierta en la caja. En la caja está abierta. En la caja está abierta en la caja. Y ahora Francis va a tener que seleccionar uno de estos candidatos. Solo uno. Justo lopek before vale? 4 das 119 57. 4 das 119 das 57. 3 goles answered! What? 119 57? 107, 109, 119, eh? Y the polling agents are checking that everything is done all right. This is the ink that is used after people votes. They put here, no? In the nail, the ink. Sí, en aquí, en la izquierda, un poco de fondo. ¿Y esto dura mucho tiempo? Dos a tres meses. Dos a tres meses. Aquí tenemos las francias. ¿Qué? 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 The polling assistant will mark the people that boats. Left finger. And the left finger with a little bit of hinge. ¿Qué? So they can know that Francis already has been here. Okay. This palette here. Names. Symbols here. And you should mark inside of the box here. You call it there. Where are they now? And? When you go put them inside. Let's try it. There was them. Table there was them. Here? Yeah. It is there. There is a place where people will go and have the secret, secret votation. And they will choose their candidate. And they only have to tick, tick one only. So when it's finished. You have to bend the paper. Fold it. Fold it. One more. Fold it. One more. Three times. Two times. One. Fold it. One more. Then, another one more. Fold it. No. Middle. Middle. Yeah. 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 Yes. Here we go. Yes. First person. First person. Francis is the first one. HHHH. опер. Before I die, don't kill them. Yes. Here they are the people Against the name to vote to vote. Aren't you voting? No? Yeah. ¿Has encontrado ya? Sí Entonces ahora vas a entrar y dices tu número Ah, hay un número Sí Y luego vas a marcar contra el número Ah, sí Y vas a marcar tu número Y vas a marcar el inicio Y vas a marcar el inicio Ok Se va muy lentamente, ¿no? Sí La estación abierta a las 7 y cerrada a las 5 pm I want to see Walter Oh, there is a very old woman Y aquí tenemos a una señora muy mayor Que va a votar Pues que el nombre Gracias ¿Qué es la señora? No hay 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 Gracias.